Evangelio de hoy miércoles 17 de agosto Muy buenos días en este miércoles, siguiendo, porque así va a terminar el evangelio de hoy, con ese muchos últimos eran primeros y primeros eran últimos, escuchamos la parábola de los opereros de la viña, es Dios el que sale a contratarlos, es Dios el que por la mañana, al mediodía, por la media tarde, por la tarde ya al caer, le dice, ¿qué hacéis ahí sin trabajar? Venid a mi viña, es el Señor el que nos invita a trabajar en su viña, en su iglesia, a trabajar por su evangelio, y dice que se ajustaba en un denario con cada uno, los primeros que habían trabajado todo el día pensaban que les iba a pagar más, pero el Señor les dice ante sus quejas, pero yo no me había ajustado con un denario, pues tómalo tuyo, ¿por qué yo no puedo ser bueno con los demás? Y es que el Señor, ese denario es su propia vida, y esa vida es entregada por todos y por cada uno, no por unos pocos, ni porque hayas trabajado más, ni porque hayas trabajado menos, el Señor entrega su vida por todos, pues ojalá nosotros no tengamos envidia de que Dios sea bueno, sino que nosotros seamos buenos, y vayamos a trabajar en la viña del Señor, sin importarnos a qué hora nos ha llamado este Dios. Buen día en el Señor.